MÉXICO Estamos decididos a vivir una gran aventura. El equipo de México lindo y querido preparó Tom. Agarramos camino y nos fuimos al Bioparque Estrella, que se encuentra rumbo a Gilotepec en el estado de Medellín. Es un viaje divertido y en el que el Bioparque te va acompañando para que no tengas problemas para llegar. En el camino te cruzas con paisajes hermosos, artesanías, comida típica y ese aire que solo el campo y la provincia mexicana te regalan. Por fin llegamos a Tierra Prometida. Hola, oye venimos con Cristian Santana. Mario Rodríguez, venimos de México lindo y querido. Bueno, y por fin estamos dentro de Bioparque Estrella. Nos prometieron un día súper divertido y vamos a ver si es cierto. A ver qué les parece el parque. Nos prometieron dinosaurios, nos prometieron animales, lobos marinos, nos prometieron el safari. Vamos a ver si es cierto que está muy divertido. Vamos a ver si es cierto. La primera impresión que tenemos es que de los alrededores áridos que tiene el lugar, todo cambia dentro del Bioparque. Aquí se aprecia un verdor esplendoroso, mágico, en donde los animales forman parte muy importante del ambiente. Por eso, lo primero que quisimos visitar fue el famoso Serengeti Safari. Una de las atracciones principales de Bioparque Estrella es el Serengeti Safari. Aquí vas a poder acariciar, darle de comer a jirafas, camellos, una infinidad de especies. Todas están libres. El recorrido es de aproximadamente 45 minutos. Es una experiencia única, no te la pierdas. Este espectacular recorrido en un camión donde se viaja muy cómodo y seguro, llamado Masai, es divertidísimo para chicos y grandes. Pues el tener la oportunidad de alimentar animales en total libertad, es una experiencia única. Algunos de los animales que encontrarás en el camino son el camello, las llamas, emués, avestruz, cebras, hiropótamos, venados, bisonte y la estrella del bioparque. Rafa, la jirafa. Esta actividad no te la puedes perder en tu visita al bioparque estrella. Pero la aventura también es parte medular en tu visita al bioparque. Y la verdad, no nos quisimos perder esta atracción. El río Jurásico en la tierra de dinosaurios. Seguimos aquí en Bioparque Estrella y ahorita vamos a subirnos a un recorrido que se llama Río Jurásico. Estamos aquí, ¿cómo te llamas? Alejandro Martínez Cruz. Oye Alejandro, ¿y qué vamos a ver aquí en Río Jurásico? Aquí vamos a ver a los dinosaurios, cómo vivieron en su hábitat natural. ¿Qué son? Explícame un poquito, ¿qué son animatronics? ¿Qué es lo que va a ver el que se sube aquí al recorrido? Dinosaurios robotizados con movimientos y sonidos. ¿Y cuál es la estrella? ¿Cuál es el dinosaurio estrella del recorrido? El dinosaurio Rex. ¿Sí se espantan mucho los chavos que vienen? Sí, en el rugido y toda la cosa. Sí, sí se espantan. ¿Cuánto dura el recorrido? Dura 15 minutos a bordo de una lancha. Ok, perfecto, pues vamos a ver el recorrido. Ahorita nos va a llevar Alejandro a ver al tiranosaurio y a todos sus cuates. En una aventura que nos hace viajar en el tiempo, las aguas del río Jurásico te llevan a adentrarte en una jungla donde te esperan momentos muy emocionantes y divertidos. Pero no te confíes mucho, pues no todo son sonrisas. Y cuando menos te lo esperas, podrías ser sorprendido por una enorme bestia que quiere atacarte a embarcación. Ya lo ves, de lo que estamos seguros es que es una atracción que disfrutarás de principio a fin. Y para que tu diversión sea completa, Bioparque no solo tiene dinosaurios, también tiene animales marinos. Chécate. En el bioparque quieren que tu contacto con los animales sea total. Por eso también cuenta con un espectacular show de lobos marinos. Y si a ti lo que te gusta es tener la adrenalina a top, te puedes aventar por la Antártica, que es la resbaladilla más, más, más grande de Latinoamérica y donde agarras una velocidad de hasta 50 o 60 kilómetros por hora. Mira, chécate. Además de todo esto, el bioparque cuenta con otras atracciones como el lago Sigua, el sendero de los tigres, un mini-sub, la tirolesa para chicos y grandes, juegos infantiles y el teatro Kumbuka, donde se transmiten proyecciones con temas relacionados con el respeto a la naturaleza. ...la ecológica, los amores y los animales. ¡Listos! ¡Covertero! Pero bueno, si no nos crees a nosotros, veamos que dicen algunos de los visitantes del bioparque Estrella. Señor Alberto, ¿qué tal se le está pasando aquí en Bioparque? Bien padre, aquí con todas las atracciones, las caminatas, muy padre. ¿Con quién vino, díganos? Con la familia, mi esposa, mis hijos, mi suegra. ¿Y sus hijos qué tal se le están pasando? ¿Bomba? Pues el más chiquito cargado y el de en medio ya no quiere caminar. Ah, bueno, eso quiere decir que han recorrido todo el parque. Casi, casi. Se los recomiendo el recorrido de los tigres, está muy padre. Bueno, muchísimas gracias, que se la siga pasando muy bien. Gracias. ¿Qué tal se la están pasando aquí en Bioparque? ¡Bien! ¡Súper bien! ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¡Eso estuvo bueno! A mí los dinosaurios. ¿A ti? Un brincolín. Un brincolín. Hay tantos animales y te gusta un brincolín, está bien. ¿A ti? La resbaladilla de 110 metros. Ah, te gusta la Antártica, perfecto. ¿A ti? El lago. El lago, todavía no te subes, pero te gusta el lago, muy bien. ¿A ti qué te gusta? ¿Qué? ¿De qué? ¿Qué es lo que más te ha gustado de Bioparque? La Antártica. ¿La Antártica? Tu mamá va a estar feliz, ¿ya viste la camisa? ¿A ti qué es lo que más te ha gustado? El lago. El lago. ¿No les gustó darle de comer a los animales? ¡Sí! ¿Y qué animal les gustó más? A mí el toro. ¿El toro? El toro. ¿A ti? A mí la jirafa. La jirafa. A mí el caballo. ¿Al camello? ¡Al camello! Ah, yo dije el caballo, pues habrá sido aquí cuando llegaste, porque aquí no hay caballos. Bueno, pásensela bien. Y por supuesto, no dejes de visitar la tienda de souvenirs. Pues si te quieres pasar un día divertidísimo, ya sabes que Bioparque Estrella es la opción. Dinosaurios, lobos marinos, el safari, que está divertidísimo, es una experiencia única. Juegos, el lago, la tirolesa. Bioparque es la opción. No lo pienses más y visita Bioparque. Bioparque es la opción. Bioparque es un viaje divertido y en el que el Bioparque te va acompañando para que no tengas problemas para llegar. En el camino te cruzas con paisajes hermosos, artesanías, comida típica y ese aire que solo el campo y la provincia mexicana te regalan. México. Estamos decididos a vivir una gran aventura. El equipo de México lindo y querido preparó todo. Agarramos camino y nos fuimos al Bioparque Estrella, que se encuentra... Por fin llegamos a Tierra Prometida. ¿Lo grabó? Rúmbo a Gilotepec en el estado de mi... Rúmbo a Gilotepec en el estado de mi... ¡Aquí es! ¡Suscríbete al canal!